En las calles y en los barrios, ya se oye donde quiera Lo comentan los viejitos y lo dicen los chamitos Como lo dicen los pobres, también lo dicen los ricos Es un dicho, que digo yo, y suena de esta manera Es un dicho, que digo yo, y suena de esta manera Si te tumban la jeva, también la cartera ¿Qué es lo que da pa' sopa? ¡Anda! ¿Qué es lo que da pa' sopa? ¿Qué es lo que da pa' sopa? Ay, y si la pierna se va y te dice papi, no quiero más na' ¿Qué es lo que da pa' sopa? Yo tengo el chocolate que le gusta amar, colina ¿Qué es lo que da pa' sopa? De barrio pleno a la calle real se formó el verde ¿Qué es lo que da pa' sopa? Y después te derrumba Y la reglota llegó ¿Qué es lo que da pa' sopa? ¿Qué es lo que da pa' sopa? Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz